Es un verdadero escándalo, esto ocurrió la semana pasada, las imágenes son de impacto, son muy fuertes, en Virrey del Pino, es mi último tweet, en Virrey del Pino, matan a un vecino delante de la Policía Comunal de la Matanza, no hacen nada porque tenían temor a ser linchados, hay un expediente que se abrió interno por el accionar de los policías, así te matan, como una bolsa de basura, miralo. ¡Tirá, flaco, tirá, tirá, flaco! ¡Lo mató! ¡Dale, dale, dale! A todo ritmo, Roberta, mirá. ¡Dale, dale, dale, dale! Decime cuándo volvemos porque es largo, Luis. ¡Eh, loco, bajá, amigo, bajá, amigo, me estoy firmando toda la patrulla, te estoy firmando todo, ¿cómo es tu nombre? Firmá, amigo, a bajarse algo, loco, bajarse algo. Mirá, acá está la patente del patrullero, dejá los que maten a mis compañeros, loco. ¡Eh, dale, hace algo, Ortiva! ¡Poli, la concha de tu madre! ¿Qué te pasó con la escopeta? No era Poli, ¿no? No. ¡No, la concha de la borra, loco! ¡Está todo firmado, eh! ¡La concha de su madre! ¡La concha de su madre! ¡La concha de su madre! ¡Los retos rebardeantes! ¡Rebardearon! ¡La concha viene de su madre! ¡Los vamos a matar todos! ¡Dale! ¡Dale, Artiva! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, Artiva! ¡Come de la pistola! ¡Come de la concha de tu madre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Eeeh, noco! ¡Ale, Artiva! ¡Arranque, loco! ¡Se está muriendo ahí, amigo! ¡Se está muriendo! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Se está muriendo ahí arriba! ¡Llévalo! ¡Llévalo, loco! ¡Arranca! 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 ¡Llévalo, loco! ¡Llévalo, loco! ¡Llévalo, loco! ¡Llévalo! ¡Llévalo a los cristales! ¡Pegaron ahí recién! ¡Eh! ¡Están dejando que se muera, loco! ¡Están dejando que se muera, loco! ¡No! ¡La concha! ¡Llévalo, la concha! ¡Llévalo, la concha! ¡Arranca! ¡Vamos a ver, loco! Llévalo a los cristales! ¡Llévalo! ¡Vámonos! ¡Se está bien, loco! ¡No, déjame ver, te sabes! ¡Rápido, la concha! ¡Llévalo, loco! ¡Llévalo! el fin de semana pasado en Bellavista el 6400 barrio Oro Verde de Virrey del Pino agarra un escopetazo y le tira dos disparos al pecho a Nelson Abraham Rojas de 31 años la persona muere rumbo al hospital la policía estaba presente en el lugar como este video lo demuestra no hizo nada no evitaron la discusión dejaron que se maten entre ellos y después cargaron los vecinos el cuerpo de una persona Nelson Abraham Rojas que estaba por morir y no arrancaban el patrullero no se movían de ahí el fiscal Claudio Fornaro investiga la situación y detuvo a Minguez hay dos policías involucrados en lo sucedido Gabriel Herrera y Germán Martínez los apartó el Ministerio de Seguridad de Sergio Berni la policía está recaliente con Berni por apartarlos dicen ¿qué carajo querés que hagamos Berni? si nos mandan desprotegidos a actuar en un patrullero y están todos armados y se matan entre ellos eso es un tema ahora para ir y no hacer nada no vayan muchachos los efectivos no actuaron porque era una confrontación vecinal de todos contra todos no podían actuar fue la respuesta oficial ¿para qué sirve el comando de patrullas de la matanza? ¿para qué sirve? esta es la seguridad que te da Axel Kicillof y Sergio Berni en la provincia por mucho menos pero porque había una menor una menor de protagonista un escándalo político que se intentó llevar puesto a Grindetti esto no se habla no pasó nada no está en ningún medio nadie habló de este video a mí me lo me lo pasaron ayer los vecinos de Virrey del Pino diciéndome ¿dónde está el periodismo? ¿dónde está que nadie lo cuenta? constaté los hechos constaté los nombres la noticia existió Telam la levantó diciendo feroz pelea entre vecinos la policía no pudo impedir el asesinato no pudo impedir no hicieron nada este video lo demuestra dejaron que se maten entre ellos en Lomas de Zamora la policía no hizo nada para evitar que se roben plata de todos los lomenses con el mega plan platita en el barrio obrero Santa Catalina en Ingeniero Gutge donde repartieron colchones electrodomésticos teles computadoras heladeras y hasta bicicletas nada sin embargo a dos vecinos que uno se hizo pasar por Insaurralde y otro de Sofía Clerici los quisieron detener por tirar plata falsa en la vía pública y andar por un bandido falso un yate falso por el centro de Lomas el delito de la parodia el delito del humor ¿cuál fue la respuesta del municipio? cuando les consulté lo que pasa es que hubo un vecino que dijo que estaban armados pero dejate de joder cualquiera viene y dice che gasuyan de armado en este momento en el auto y me detienen no constatan el hecho no constatan porque estuve en Lomas y toqué un timbre y tenía cinco patrulleros alrededor y después te roban te roban por dos pesos y te matan y no cae un patrullero como pasó en estas imágenes que acabas de ver en el barrio Oro Verde en Virrey del Pino Ale Cabrera ¿qué mensajes nos llegan y cuál es tu reflexión de todo esto más allá de que ahora vamos a estar hablando y viendo los videos que quedaron? Bueno pará así nos ordenamos quedé con los oyentes que les voy a leer todos los comentarios cuando terminemos el programa igual si te podés caer unos minutos más joyas y no pasa nada la entrevista pasó para las 14 así que conéctense a las 14 que la vamos a hacer especial tema Israel y dicho estas cuestiones de mensajes no me sabe la palabra para promocionar el contenido a ver yo conozco muchos policías y a comisarios y demás desde hace mucho tiempo y a muchos conozco muchos tiempos parezco Apu hablando y a muchos los conozco cuando arrancaron su carrera y hoy son comisarios siempre te dicen no tenemos chaleco no tenemos esto no tenemos lo otro dispará si no sale el arma lo he constatado me lo han mostrado me han mostrado las fechas de vencimiento de sus cosas me han mostrado que el arma dispara y no dispara pero yo se los he dicho a ellos también muchas veces así como lo nuestro cuando nosotros difundimos una información ya sea en off o al aire muchas veces nos arriesgamos a a muchas cosas la policía es una vocación creo yo ser policía es una vocación para servir a la comunidad y si uno está en esa situación sin ser policía creo que alguien de bien se mete y sos policía tenés la obligación de meterte aunque no tengas las herramientas ya el simple uniforme hace que cambie la situación ahora la policía actúa según no sé si me fui yo o te fuiste vos Luis pero bueno la policía actúa según es una fuerza no militar pero que sigue jerarquías la policía actúa como actúan sus jefes la policía hace lo que le dicen sus jefes que la que la orden para ellos sean muchachos pongan el móvil ahí y no se bajen vos andás por las villas yo también ando por las villas está lleno de patrulleros pero que te dice la gente acá empiezan los tiros policía o se van o no se bajan después pasa uno caminando con un porrito y lo mete en preso sí claro lo que mandan a hacer para cumplir las expectativas entonces falta una semana para las elecciones en la provincia de verdad de verdad con Kicillof estuvo mejor esta provincia y mirá que yo no soy fanático de la administración Vidal y no me gusta para nada Grindetti pero cuántos siglos retrocedimos con Kicillof como gobernador y Bernie como ministro de seguridad y no me gusta